Porque para siempre Dios, tu misericordia es Porque para siempre Dios, tu misericordia es Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien Porque para siempre Dios, tu misericordia es Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está Porque para siempre Dios, tu misericordia es Oh si Señor, más alta que el cielo está Porque para siempre Dios, tu misericordia es Porque para siempre Dios, tu misericordia es Porque para siempre Dios, tu misericordia es Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien Porque para siempre Dios, tu misericordia es Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está Porque para siempre Dios, tu misericordia es Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está Más bañada, más alta que el ancho mar, más alta que el cielo está Mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho de Dios, tu misericordia es.